¡Vamos que ya se viene el Preguntas y Respuestas! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de cada domingo en el que respondo las preguntas que me dejáis. Ya sabes que si quieres salir en el de la semana que viene, simplemente tienes que dejar en este vídeo, muy importante que sea en este vídeo, tu pregunta con el hashtag AskIAM. Y empezamos ya con la primera que es muy interesante, te refieres a un libro que tengo ahí a mi derecha y arriba que es la biografía de Johan Cruyff, que por qué he leído, por qué tengo una biografía de Johan Cruyff, si no me gusta el juego de toques, si no me gusta el cruicismo y aquí quiero explicar una cosa que yo creo que ya debería estar entendida pero que igual no me he explicado bien o no todo el mundo ha visto los vídeos en los que yo explicaba eso. Yo no tengo nada en contra del cruicismo, o sea, yo no tengo nada mucho menos en contra de Johan Cruyff que hasta conozco a su hijo Jordi Cruyff y he hablado con él un montón de veces. Yo lo que tengo en contra de esto, y él no era tan, él tenía sus ideas, tal, pero no era alguien que faltara el respeto como por ejemplo hace Xavi Hernández a otros estilos de juego, etc. Él tenía sus convicciones, era muy crítico con el Barcelona y tal, él era muy, muy, muy de sus convicciones pero era respetuoso. Lo que yo no puedo es con el cruicismo bobo este y supremacista que te quiere hacer ver que es el único estilo de juego, que ellos están por encima de otros modelos de juego y eso es con lo que yo no puedo. Lo haga un friki desde su habitación que ahora dice que el fútbol va a acabar siendo que veamos a la gente jugar al FIFA o lo diga Quique Setién faltando el respeto a entrenadores como Pepe Bordalas o como Mauricio Pellegrino. A mí Cruyff me parece una persona fascinante, un tipo que hizo cosas interesantes tanto como jugador como entrenador, que bueno, oye, se equivocó en unas cosas, acertó en otras como el 99% de la gente que está en esta profesión, pero lo que pasa a veces con los sismos llevados al absurdo es que hay gente que los exagera tanto porque es su manera de vivir, es su manera de vender la moto que al cruicismo bobo, como digo yo, con cruicismo bobo se puede meter madridismo bobo, zidanismo bobo, raulismo bobo o sea, todos los sismos. El problema no es la persona en torno generalmente, en torno a la que se crea ese sismo el problema es los mediocres que llevan eso a unos niveles absolutamente absurdos y que puede hacerte parecer que yo tengo algo en contra del fútbol de toque cuando no tengo nada en contra del fútbol de toque o de Johan Cruyff, si es que es todo lo contrario. Yo de Cruyff es una persona a la que tengo admiración a su playa de esta, de chamanes de feria, sean futbolistas, sean youtubers o sean periodistas pues eso me dan un, vamos, me dan una repulsión que no puedo con ella, evidentemente Bueno, y esta es muy interesante si los altos y bajos del Real Madrid han sido por tantos cambios, tantas rotaciones de Zidane y yo creo que en el último tramo de la temporada te tengo que decir que sí y es una cuestión que quedará en las grandes preguntas de esta temporada ¿Por qué Zidane deshizo alguna de las cosas que él había construido y que le habían dado solidez, estabilidad, armonía ser previsible para lo bueno al equipo? Las deshizo, como era la permanencia de Mendy, de Fede Valverde optar por jugadores que se veía que ya no estaban para esto y evidentemente el salirse de esa estructura de equipo que ya era probadamente sólida durante cuatro meses fuera más brillante o menos en algunos tramos llevó al equipo a ir perdiendo paulatinamente o a ir alejándose paulatinamente de lo que le había llevado a ser un equipo muy sólido, un equipo realmente sólido así que probablemente, pero sobre todo en esa última etapa cuando él ya había encontrado el equipo que, no sé, deshiciera algunas de las cosas que él mismo había creado o sea, es una de las cosas que yo no podré entender yo entiendo que, bueno, por mucho pensarlo, lo dije en un vídeo que su plan era porque él veía que el equipo estaba pecando de poca imaginatividad sobre todo sin Hazard y tal y él decía, bueno, necesito a Marcelo, necesito a Modric que son más creativos que Mendy o que Fede Valverde por poner dos pero por ahí evidentemente, esto es una pena mental mía en esa búsqueda de más dinamismo perdió las señas de identidad que él había identificado que eran lo que podía llevar al Real Madrid a ser exitoso y lo que había demostrado que podía ser un Real Madrid al menos organizado, al menos sólido, al menos estructurado y vamos con un par de ellas que envuelven a Benzema bueno, si Benzema es indiscutible para la temporada que viene yo creo que esta es una de las lecciones en nítidas que nos ha arrojado esta temporada si tú quieres sacar algo de Benzema que le caen, como a mí siempre lo digo, 33 años no puede ser un caballo al que le metas el 92% de los minutos disputados esta temporada Benzema ha llegado completamente tieso a este tramo de curso en el que estábamos y eso creo sinceramente que tiene que ver con una mala gestión o con una sobreexposición de minutaje del futbolista y en eso tiene culpa el jugador pero también tiene culpa evidentemente el principal Zidane así que yo creo que esa es una lección no creo, no creo que Benzema hay varias lecciones en torno a Benzema Benzema está para seguir en el Real Madrid rotundamente sí Benzema está para ser la primera referencia goleadora del Real Madrid si aspiramos a un Real Madrid candidato en todo rotundamente no Benzema está para ser jugador de miércoles, domingo y aspirar a llegar bien a la fase decisiva de la temporada rotundamente no o sea, creo que son tres lecciones compatibles entre sí pero para mí nítidas y repito, Benzema dentro de la plantilla sin ninguna duda Benzema jugando en vez de 4.500 minutos 3.000 minutos sin duda Benzema para ser el que descanse todo en él del gol y tal y del minutaje una cafrada una auténtica cafrada sería repetirlo el año que viene pero bueno veremos lo que ocurre con eso y esta que me pregunta si sería compatible con Haaland bueno puede haber modelos en los que sean compatibles es evidente que son dos delanteros que no tienen absolutamente nada que ver pero aquí ya tendríamos que ver también pues bueno yo entiendo que habría más rotación si viene Haaland que no digo que vaya a venir que habría más sistemas pero claro al final por encajar a Benzema y a Haaland a Zidane no le gusta tampoco encajar mucho a dos delanteros sean de las características que sean tampoco vas a deshacer todo el equipo qué pasaría con Hazard qué pasaría con Vinicius o sea yo no es un maridaje que a primera vista vea para el día a día el de Benzema Haaland pero sí que es un recurso que lo puedo ver en bastantes partidos quizás no en la alineación de cabecera del Real Madrid pero sí que lo puedo ver conviviendo esa estructura con Benzema haciendo más o menos lo que hace y dejando más protagonismo para el gol y para la llegada y para el remate y para la voracidad al chico noruego en el caso que no creo que vaya a pasar de que llegara al Real Madrid este mercado de fichajes y otra en clave mercado de fichajes que me parece realmente buena o me parece interesante al menos si el Madrid vendería cinco jugadores por Mbappé aquí te voy a decir dos cosas si me dices yo, Iñaki venderías a Vinicius a Odegaard a Graff a Courtois y a Benzema o no y a Kroos por Mbappé no evidentemente no creo que esos cinco son mucho más que un futbolista por mucho que ese futbolista sea el más desequilibrante del mundo a día de hoy probablemente y el tema que me haces la pregunta por si tiene que ver con lo económico que no me hablas nada de lo económico el problema de Mbappé ya os lo he explicado muchas veces no es tanto conseguir el dinero como conseguir que te lo vendan o sea yo creo que el Real Madrid es sólido y estructurado económicamente y ha hecho muy bien las cosas últimamente para poder afrontar ese fichaje de Mbappé sin esa descapitalización de piezas clave este verano se puede sacar algo de dinerito en el mercado de fichajes pero repito no es una cuestión de que haya que vender a medio equipo no es como lo del Barça y Neymar que querían vender a Rakitic a no sé quién a Cilles en por 80 millones se decía al principio del verano no tiene nada que ver la situación bueno y si están entrenando sí los jugadores del Real Madrid están entrenando en sus casas son más amplias que la mía y que la de la mayoría de nosotros así que tendrán más variedad muchos que son responsables y cuidadosos pues tienen un pequeño gimnasio en sus casas y bueno están mejor que una persona que vive en un piso de entre 70 y 100 metros cuadrados pero están mucho peor y pueden hacer muchas menos cosas que una rutina normal de entrenamiento que incluso puedan tener no ya digo durante la temporada sino en entre temporadas cuando ya ellos empiezan a hacer ejercicios por su cuenta o sea el hecho de no poder salir a correr el hecho de no poder hacer no es lo mismo o sea no es lo mismo y por eso lo repito cuando esto vuelva no va a ser volvemos venga el viernes ya ha partido no yo creo que va a tener que haber una pequeña pretemporada al menos de 10 días de lo que sea porque si no los jugadores van a caer como moscas porque uno su cuerpo no está acostumbrado a una inactividad efectiva tan larga y segundo cuando están en inactividad no es de esta índole así que yo vamos yo me imagino que sería algo así bueno esta pregunta de Rafa Toledano un madridista uno de los creo de los veteranos al menos por la foto del perfil que tiene aquí en youtube pero que siempre está ahí comentando me dices tres fichajes bueno pues los tres fichajes que me dices que serían Kamavinga que sería Oscar Rodríguez y Haaland yo vamos a ir uno por uno yo lo de Kamavinga lo veo bien como fichaje pero no lo veo bien para la inmediatez por lo que hemos comentado algunas veces Casemiro juega casi todo su cuerpo le permite jugar casi todo a un gran nivel y es una posición muy específica y el punto en el que está Casemiro no es el punto que os decía antes de carrera en el que está Benzema así que ahí lo veo complicado Oscar Rodríguez como jugador de plantilla sí que puede estar en el Real Madrid aunque quizás a él le convenga otra cosa para seguir creciendo y lo de Haaland tengo sentimientos encontrados hoy salía un vídeo de Jovic de qué hacer con Jovic a ver yo creo que Haaland Rayola decía que no le ve saliendo este verano del Dortmund si tú has detectado que tienes que ir a por Haaland bueno hay gente que sabe mucho más que nosotros ahí si este verano crees que te lo quitaran sería como que te quitaran a Mbappé en su momento si ellos lo piensan de verdad que son los que están ahí trabajando todo el día tienen que ir a por Haaland si parece que Haaland no va a salir este verano tienen que yo creo tomar tranquilidad para ver cómo se desarrolla Haaland y para ver cómo se desarrolla lo que tú tienes así que son tres fichajes que serían tres fichajes buenísimos son tres jugadores que vete tú a saber si no conviven en un Real Madrid dentro de tres años pero yo no van por ahí mis tiros de tres jugadores que a día de hoy te elevaran los tres el nivel garantizado de la plantilla son muy jóvenes sigue siendo un salto grande o sea a ver son tres muy buenos jugadores pero no lo termino ahí de ver y vamos con esta que me parece me parece interesante no sé si lleva algún tipo de connotación si soy florentinista como dices tú porque quiero que Florentino me conozca y me llamen para ir a Real Madrid Televisión pues hombre si lleva algún tipo de connotación me da igual la connotación que lleve y yo te voy a decir una cosa si a mí me llamaran para ir a Real Madrid Televisión a una de las tertulias que hacen por ejemplo yo iría a Real Madrid Televisión pero como digo siempre que iría a cualquier lado que me invite lo que yo está claro que no o sea la gente que trabaja en Real Madrid Televisión todos los que conozco son excelentes profesionales pero evidentemente ellos están en una televisión que es corporativa en una televisión que es pues para dar un buen mensaje del club pero es que esto es que esto es así con toda la comunicación corporativa la comunicación corporativa de Coca-Cola es así la de cualquier marca es así la del Barcelona es así y bueno o sea en ese sentido es que creo que la televisión de un club es lo que es y creo que lo hacen bien que tiene calidad esa televisión yo iría pero claro o sea yo prefiero si es que es de conocerme muy poco si piensas que tengo alguna segunda a mí en el Real Madrid ya me conocen la gente que me tiene que conocer si yo quiero estar en Real Madrid Televisión es una cuestión que me conoce realmente poco o sea yo prefiero estar en una televisión independiente repito esto no es una crítica Real Madrid Televisión pero porque el periodismo que yo me veo haciendo ahora es si yo a Zidane le tengo que decir después del partido del Betis como se lo dije Zidane es el peor partido de la temporada ¿qué has hecho? ¿cómo pretendías ganar un partido así? si se lo tengo que decir prefiero estar en una televisión que por el modelo de televisión que es se lo pueda decir o que pueda criticar a un futbolista o sea esa libertad que no es una o sea no es que coarten la libertad de expresión en Real Madrid Televisión es que es una televisión que tiene o que comunicar cosas buenas digamos de un club pero repito que eso pasa en absolutamente todas las marcas pero por eso por mi espíritu más crítico más independiente no quiero asociarme a ninguna línea si a mí en BIN me dijeran no tienes que decir que el mejor el club mejor gestionado es el PSG porque porque es de Alkelaifi pues yo tampoco estaría ahí pero vamos los que me seguís desde hace mucho habréis visto que no ha cambiado absolutamente nada mi manera de expresarme de hablar de analizar estando ya en una tele o en otra o sea en ese sentido bueno espero que te haya que te haya solventado la duda pero mi sueño no es estar en Real Madrid Televisión pero si me llamaran para ir a una tertulia de Real Madrid Televisión y mis jefes en Miami vieran que no hay ningún conflicto de interés que ni lo sé porque no me ha preocupado por una sensación que no ha llegado yo iría evidentemente es que yo no engaño nunca a nadie como iría al chiringuito un día como iría a la copia o sea es que yo ahí no miento y bueno vamos con esta última de la NFL se ha hablado mucho de lo de Brady y tal pero mira esta me parece buena que te acabas de aficionar y que Padma Holmes te parece una locura bueno pues te digo que igual no es difícil que te parezca una locura pero que por ahora tienes buen ojo para la NFL yo Padma Holmes de verdad siempre utilizo la frase de espero no estar siendo prisionero del momento pero lo que yo he visto de Padma Holmes estas dos últimas temporadas yo no se lo he visto a nadie en 20 años que llevo viendo fútbol americano porque es un jugador que bueno está en un sistema que le favorece mucho pero puede hacer cualquier tipo de lanzamiento dentro del campo hacia la banda campo abajo la toma de decisiones es extraordinaria puede lanzar en movimiento puede lanzar desde el pocket es que me parece una locura con las piernas también tiene la suficiente movilidad que es imprescindible en la NFL de hoy en día para o ganar tiempo o incluso ganar yardas me parece una absoluta locura se ha escuchado un podcast en CBS que suelo escuchar mucho que si por un casual se retirara ahora seguramente habría que considerar ya su plaza en el salón de la fama o sea creo que es el quarterback más dominante que yo he visto en mi vida si mantiene estos dos años bueno pues va a quedar va a destrozar los récords individuales no creo que gane seis Super Bowls como Brady ni cuatro como Montana porque eso son cosas que ya intervienen muchas cosas pero para mí de larguísimo de larguísimo el mejor quarterback el mejor quarterback del momento y sin ninguna duda el mejor quarterback de la generación de la generación Brady Breeze Peyton Manning Aaron Rodgers el mejor para mí con diferencia el que más se le puede asemejar es Russell Wilson pero es que repito si se va manteniendo la estructura de Kansas City con Andy Reid con bien EMI de coordinador ofensivo y tal el cielo es el límite para este chico o sea es increíble Batman Holmes bueno chicos hasta aquí el preguntas y respuestas de esta semana muchas gracias a todos por el apoyo que seguís dando en estas semanas bueno pues que como todo no hay fútbol las visitas bajan ya habréis visto que el contenido no estoy lanzándome al cuello de cualquier rumor random como sí que veo en otros sitios cada uno elige un poco su camino y vosotros sois los que elegís los canales así que espero que me sigáis dando este apoyo preguntas para la semana que viene que sigan llegando el directo de los sábados es otro rollo es otro rollo es más una hora golfa conmigo así que espero veros en el directo el próximo sábado a todos y preguntas para la semana que viene gracias y hasta el siguiente